muy buenas a todos y sed bienvenidos a mi canal estamos aquí con el juego del ataque de los titanes ingeki no kyojin algo así vamos a iniciar una partida y es que han mejorado muchísimo el juego yo hace tiempo pude traer una versión de prueba cooperativa jugándolo con killen ahora voy a jugar yo sola voy a manejar a shasha la chica de la patata de la papa y voy a jugar aquí pues entrenamiento un tutorial el juego es complicado de narices tiene modo multijugador para jugar con un montón de personas en un servidor es decir lo han mejorado en ese sentido que yo vea bastante tiene un montón de modos de juegos también distintos bueno tanto como montones pero mapas y demás y alguien me dijo algo de caballo pero yo no sé si es cierto bueno que sea de día estoy aquí con shasha puse este tipo de cámara que es la mejor a pesar de que en un principio pensé que a lo mejor me iba a gustar más la cámara tipo wow pero no está mejor bueno soy muy mala es vamos a practicar más bien para ello y vamos a por tu nunca a tu nunca eso es el río de sangre casi bueno me acabo de comer la patata ahora hago un super salto para ir por tu nunca joder y eso soy yo sin cabeza bueno de parte para abajo pues no estoy tan mal no una lonchita una lonchita eso es vamos a venir aquí a la peluca ahí hombre acabo de cortar a uno ya por qué poco hola no quiere ser mi amigo mire como viene corriendo todo happy me recuerda a mi perrita cuando me acaba de ver hay que meto dentro bueno cintura brazos alguien más quiere algo más de mí vamos a jugar al horcado eh tú este que es pequeñaco corre dios dios pesad pesadles lo acabo de matar y me acaban de matar bueno mira alguien que una parte de la cielo muy ay muy realista se acaba de tirar plancha a matarme ¡Qué susto! ¿Pero por qué os gusta partirme por la mitad? Oye, ¿qué fiesta es esta? ¡Ay, que me acaba de coger! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡No, no, 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 no! ¡Que soy Shasha Brown! ¡No me... ¿Cómo más? ¿Jugar al juego, escucha? ¡Bastardo! ¡Suéltame! ¡Mira que te pincho! Algunos, como veis, son más altos Otros son más chiquiticos Se acaba de dar una hostia al mismo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Gordos! ¡Ay, qué fue eso! ¡Aquí, aquí! ¡Ahora! ¡Ay, uno cao! Venga, a ver si logro matar a dos en una partida ¡Ah, no! ¡El pequeñito madón! ¡Guau! ¡He logrado mejorar un poco! Aquí el pequeñito no llega No hay ninguno grande cerca Tengo tiempo para pensar mi próximo movimiento Voy a intentar irme Desplazarme allí A esa columna ¿Hola? No No era esta, pero bueno ¡Maldito juego! ¡Ay! ¡Ah, chingadera! ¿A qué hora? ¡No! ¡La mano! Sube la mano Da media vuelta Na, 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 na ¡No me sé la canción! ¡Y por eso he muerto! Por cierto, estoy deseando ya Que saquen la segunda temporada A ver cuándo sale, ¿no? ¡Ay, qué pequeñico! ¡Qué lindo! ¡Ay! Hay uno ahí en el suelo Está pateando ¡Hola, bebé! ¡Ay! ¡Hola! ¿Foreveradón? Pues ya no eres forever, na ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Así me siento yo Cuando quiero comerme algo Y nunca llevo a tiempo Porque alguien es más rápido que yo Y se lo come Al menos ya me muevo un poco mejor Directamente a su boca Sé llegar sin problema Ahora, a la nuca Me veo con un poquito más de problema A este, a este Esa de ahí Venga A por ese, rápido ¡La, la, 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 la ¡Sasha Brown! Soy la de la pata ¡Ahí, directo! ¡Sí! ¡Por fin! Yo creo que es la mejor muerte que me ha salido Así que ahora tengo que hacer la segunda ¡Contigo! ¡Dos, dos, dos! ¡Sí! ¡Es mi logro! ¡Es mi récord! ¡He matado a dos! ¡He matado a dos! ¡Es mi mejor récord! Ahora soy casual ¡Pero no se retarde, puta! Ahora vamos a entrar a jugar una partida aquí Como estáis viendo Nos sale presión en uno para entrar a jugar Y aquí nos sale pues si queremos ser un titán Los jumper estos o los random Y aquí pues para seleccionar a nuestro personaje Tenemos a Levi, Mikasa, Armin, Marco Y bueno, yo voy a poner a Shasha Cada uno tiene pues sus distintas habilidades Estadísticas Venga ¡Sordado! Hola, se ha trabado todo ¿Por qué? No lo sé ¡Aquí estamos! Ni no no ni no no ni Ni no ni no Eh... ¿Qué coño ha pasado? ¿Alguien me lo puede explicar? Es mi primera vez Y ni siquiera me han comido Es genial Mira cuánto pedo verde hay por aquí Y la gente se ríe O me je Y yo soy la única con el hombre de invitado Titorito ti Tirito tiro 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 ri Oye, quiero jugar Bueno, aquí estamos viendo a los pros Aquí los vemos Están dándoles ahí para el pelo al titán A ver si lo consigue Oye, tú, qué pro, ¿no? Algún día seré como tú No Como tú tal vez no Pero como ella, sí Es mi casa No me dio tiempo de verla Hostia, qué pro la tía ¿Qué eres? No lo sé Oye, yo quiero jugar, ¿ah? Yo estoy aquí Soy parte de... ¡Oh!